¿Qué es el ciclo de nanomercosur? Estoy viendo que en esta reunión de Nano Mercosur hubo un cambio respecto a las anteriores. La principal es que esta vez se le está dando una importancia especial a lo que son emprendimientos y empresas. Porque hasta ahora todo lo nano hizo el ciclo normal o el ciclo académico, desarrollo y ahora estamos pensando en producción. Me sigue sorprendiendo, creció muchísimo, la parte empresarial muy interesante, muy activa, nuevos desarrollos en las exposiciones, muchos expertos internacionales. Realmente muy bueno, una interacción, un cambio de tarjetas y posibilidad de relacionarnos, de trabajos conjuntos, muy interesante. Gracias. 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 Gracias.